Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo mod de Minecraft Pocket Edition Va a ser el primero que vamos a ver, vale Es el primero que le he metido a la serie de Minecraft survival con mods Y bueno, pues básicamente es un mod que te permite agacharte y o correr Bueno, entonces vamos a venirnos a jugar Le vamos a dar a un mundo, voy a enseñaros como es y después voy a enseñaros como instalarlo Vamos a darle a un mundo, no va a ser el de la serie Y bueno chicos, estamos en la partida, como estáis viendo estoy agachado Un momentín que tengo aquí esto activado Bueno, como veis tenemos dos controles extra, vale Está en la parte superior derecha Uno es para agacharse, si le damos a la tecla de abajo como veréis Pues en cuanto le pueda, ahora sí Pues se agacha y esto nos va a servir primero para ir más lento Para, bueno, para ir agachado igual que en Minecraft normal Y además para no caernos cuando estemos construyendo en altura Como estáis viendo no caemos aunque queramos irnos Y después por otro lado tenemos el de correr Si tiramos aquí a la flecha de arriba Pues como veis iremos bastante más rápido Voy a darle otra vez para que veáis la diferencia, vale Esto es andar normal Y esto es andar corriendo Como veis la diferencia se nota bastante Sobre todo cuando estéis en primera persona sí que se nota mucho más Que cuando están en tercera, básicamente porque se ve Se ve como vas corriendo más, no Pero bueno, igualmente este es el mod Solamente trae esto y ahora voy a enseñaros como instalarlo ¿Vale? En este caso, pues si me lo permitís Vamos a ir primero al block launcher Que sería la tecla que tenemos aquí arriba Es un mod que se añade en forma de scribe O sea que vamos a seleccionarlo directamente de la carpeta mods Como veis aquí ya está importado Pero bueno, yo lo voy a quitar de aquí Voy a darle a importar, almacenamiento local Le damos a mods Y aquí vamos a seleccionar esto Ahora enseñaré como hemos llegado con ese archivo Hasta esa carpeta mods que hemos hecho, ¿vale? Así que bueno, lo dicho Simplemente hacemos eso y ya tenemos el mod cargado Ahora vamos a irnos a la carpeta raíz del teléfono móvil Y voy a enseñaros como se instala el mod Muy bien chicos, antes de empezar Tengo que decir que necesitáis el block launcher, ¿vale? Yo igualmente estoy subiendo este mod Pero en 10 minutos estoy subiendo un tutorial De como instalar mods, ¿vale? O sea que básicamente va a traer lo mismo que esto Que estáis viendo aquí ahora mismo Solamente que lo voy a repetir Y voy a enseñaros todo como va el block launcher, ¿vale? En este caso, pues simplemente os voy a decir que lo instaléis Puedes instalar el normal que tiene algo de publicidad O el pagado que vale unos 63 pero no tiene publicidad Y básicamente, con esto ya podéis lanzar los mods, ¿vale? En este caso, el Sprint and Sneak Tiene una dirección Tenemos que descargarlo de aquí, por ejemplo Vamos a dar a descargar Y cuando lo tengamos Tenemos que meterlo dentro de la carpeta raíz, ¿vale? Aquí tengo el archivo ya descargado Serían estos tres archivos los que vamos a llegar a meter Y la carpeta donde lo vamos a meter Sería la carpeta raíz del teléfono, ¿vale? Lo vamos al modelo del teléfono Una vez que esté conectado al PC Vamos a venir a Phone Y aquí justamente vamos a ver cómo se instala, ¿vale? Esta carpeta que pone Sprint and Sneak Se va a meter directamente, como veis, aquí ¿Vale? Esto va directamente a la carpeta raíz Sprint and Sneak Y después vamos a crear una carpeta llamada Mods Para poder diferenciar donde están los mods de Minecraft De cualquier otra cosa que tengamos en el teléfono móvil Y bueno, pues a ver si yo la encuentro Que tiene que estar por aquí, ¿vale? Media Mods Aquí la tenemos, ¿vale? La abrimos Y aquí pues pegamos este otro archivo Que sería el Sprint and Sneak.js Lo dejamos aquí Y ya está Pues una vez que abramos el Block Launcher Lo cargamos como os he enseñado antes Y poco más Es lo único que hay que hacer, chicos Como veis es muy fácil Igualmente Hay distintos mods Y cada uno pues está de una manera diferente Algunos igual, otros diferentes Por lo tanto Lo que voy a hacer es Cada vez que vaya a introducir Un nuevo mod a la serie O vaya a hacer una serie de mods Digamos Voy a meter tres mods en el capítulo de mañana Por ejemplo, ¿vale? Digamos un ejemplo X, ¿no? Pues os enseñaré cada mod Uno por uno En un vídeo diferente Cómo se instala cada uno Porque algunos se pueden instalar de una manera Y otros se pueden instalar de otras Entonces Lo malo de esto Que tenéis que ver El modo de instalación de cada mod Porque algunos son Scribe Otros son aplicaciones aparte Otros son directamente parches Etcétera Entonces, chicos Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego